Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la confianza que me han dado. No sé cómo se iba, hay que elegir secretario y vicepresidente. Bueno, hasta ahora estoy solo, entonces. Así que bueno, agradecerle a cada uno de ustedes los que me dieron esta confianza. Sin duda, esta comisión va a tener mucho trabajo, como tantas otras comisiones. Es una comisión que ya la presidí durante cuatro años, del 2015 al 2019. Así que me volvieron a honrar ustedes con este lugar. Gracias. El día de comisiones, a veces hay que ver cómo lo maneja el secretario parlamentario por otras comisiones. Sin duda, este año va a haber mucho trabajo. Pero podíamos dejar tentativamente miércoles y jueves o martes y miércoles. Casi siempre las sesiones son los días jueves. Así que, si les parece, hacemos miércoles el día y en su efecto sería un jueves que no tuviéramos sesión. No sé si les parece. Y el horario, el horario lo vamos también, que vamos a tener que ir ubicándolo, porque sin duda, por ahí fijamos un horario y yo creo que se estila que el secretario de la comisión coordine con los otros secretarios de otras comisiones para coordinar, para que no se superpongan. Así que, si están de acuerdo, el horario lo dejamos libre, dejamos día miércoles como día de comisión, que van a ser, vamos a tratar de hacer dos actividades mensuales. Ahora, hay varios temas que tengo en carpeta, que después los podemos ir sumando, pero podemos hablar de créditos de carbono, de la huella de carbono que se viene, una producción sustentable. Hay algunos proyectos de ley que podemos ir trabajando, que también en diputados están trabajando, como una nueva ley de semillas, porque aparentemente el convenio de UPOC 91 no viene en este paquete de medidas y si arreglamos con la mesa de enlace, que los otros días estuvimos trabajando, de consensuar un proyecto de ley de semillas, porque el que viene de UPOC 91 no habla de semillas, habla de vegetales, que eso nos pone un poquito, hay que tener, tenemos que estar alerta. Y bueno, desde esta comisión estaremos. Buenas prácticas agrícolas, para ser amigables con el medio ambiente también, vamos a poner una agenda. Así que serían eso y después ver los temas que manda el Ejecutivo, que también sin duda va a adelantar algunos proyectos del Ejecutivo, así que los tendremos que trabajar. Eso quedaría y si hay alguien para agregar, o algo quiere hablar, alguien quiere hablar, está dispuesto y si no vamos a ir consensuando principalmente los horarios y los miércoles o jueves que nos vamos a juntar. Queda abierta, si hay alguien más.